Tierra mía Pino verde, negra playa Tierra de mis alegrías Ay, pinar de Tamadaba Allá abajo están las nieves Por el cielo anda el pinar El Teide levanta un grito Sobre las olas del mar Tierra de mis alegrías Tierra mía Pino verde, negra playa Tierra de mis alegrías Ay, pinar de Tamadaba Allá abajo están las nieves Por el cielo anda el pinar El Teide levanta un grito Sobre las olas del mar Tirma guayedra misterio Pinocha seca impresa Mi primer amor lo tuve En aquel suave temblar Tierra mía Pino verde, negra playa Tierra de mis alegrías Tierra de mis alegrías Ay, pinar de Tamadaba ¡Tamamada! Amén.